¡Ya! No hay problemas, si mal no recuerdo, como había llegado a la final, pero se vio que a Nova había un jugador con cheat, así que lute él ahora a la final, y Blacky con una presión de acción, mata a 3 con el knife, y saca al lado. Elegir mapa AXR, empezará el mapa, le hicieron los lineups, para la gente de Brasil que nos está escuchando, lamentablemente no tenemos un servidor con dos slots. No me entendieron un carajo, según lo que dije, pero está. AXR, el Ixacant, en parte, juegan rojas, no estoy perfumado de CES, va a jugar Tozix, Santi, Sargus, Blacky. En Alpha, Exidence, Revolution, va a jugar Surdo, Eduzo, ABX, Plan, Ix, Toz. Recordamos que es MRC, creo que es a dos mapas. Carlito, por favor, quita el CGR y el piso Draula Gómez III, para que no se vea eso. Gracias. Bueno, empezarán todos los lineups, el mapa AXR, creo que eligió a que... El Blacky se mandó una tremenda... Ganó el Bash, llevándose a tres, creo que va más de tres. Es... Va a empezar esos NUTR de ataque, como había dicho recién. Son las 11 y 20 Argentina, 9 y 20 Colombia, si... Mal la hora. Imagino que Brasil es el reloj de Argentina. Entonces empieza nomás... Puedes seguir al... Esper, paraguayo, ¿por qué? Porque NUTR es un team internacional, viste, de jugadores paraguayos también. Pero resulta que había NIFON, así que bueno, no empezamos. Ahora sí, entonces, entra por favor, RAID UP, CARLO. Entonces, ahora empezar posta... Te pido, entonces, CARLO, seguimos jugando al Sniper paraguayo... DEL ROJAS... Paragua... Ya... Ah... Un lindo tiro al Sniper para llevarse al zurdo. Solo un early pick... De ROJAS... Mucho humo en A. Entra rápido Blacky en A. Se lleva a DANDO. Un kill de Blacky llevándose ahora a DUSO. Eletra fácilmente en A. DUTL. ABX defendiendo desde el respawn. Un kill. Solo... ABX... Fondo de A. Six. Plataforma, bomba, target ABX. Sabe esto. Está escondido en caja tercera. Cuentan, se shutean por todos lados. Bien... Por Santi... Blacky penetra... Muy fácilmente, se llevó a DOS. También ROJAS la llevó. Sabe un poco como defiende... TXR... ABX no está usando Sniper. Siente que... Se está usando la traca larga. TXR... Usted a B. En dice Rojas llevándose a DAD. Parece que está ONGELO este chico. Bien por el uso defendiendo llevándose a Toxic. Headshot en la cabeza. El zurdo sale de largo de B. 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 No se... Cuenta que Santi si estaba ahí. Lo mata. Es... Rojas en plataforma. Deadnail. Zurdo. Segundo kill llevándose a Blacky. TXR... Que es por zurdo o aliandra. El tercer kill... TXR... 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 Podrá meter el cuarto. Solo queda... Saru vivo... Y el uso headshot en la cabeza. Lo mata. No a uno. Onda para ADKR. Henry Picking Saru es una NAI. Ahora muy tranquilo todo. Sartic a largo edad vuelve. Blacky... Entrando nada. Deschugando a el uso. Fordan defendiendo. Logra parar la ruja a Blacky. Parados todos. Estoy gualeando plataforma. Santi... Troñado. Largo edad. Esperando. El casillero. Tan... No logra para Santi. No lo queda de equilibrio. Te lleva Santi. La gente rugea a A. Ven un TN. TXR... Headshot... Dos... Uno... Ganado ataque. Por ahora muy peleada la... Son... De lo mejor que hay en Finamerica. Por ahora que están en la final. Tenemos la suerte de... Obrobar a esos dos equipos. Que... Disfrut... TXR... Ahora... Zurdo. Ya... TXR... 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 Proneo en largo de A. Entonces expirando A. Bien por Eduso. Segunda, horrible. Doble kill de Eduso. También llevándose a Rojas. Solo falta Sarguel que tiene la bomba. Mata a Explos en largo de A. Ya lo escucharon. Mira dentro de A lo están los autos esperando. Estaban como en hilera. Eduso mete su tercer kill. 2 a 2. Peleado esto. El por Rojas metiendo otro early pick up. Headshot a Echo. Flaky está con Rojas. Rullando a S. Y T. Pero la gente de AXR. Tiene buenas tragas largas. Logra defender bien a 3 versus 3. Oh. Lo hice. Sacar AXR. No tiene Sniper. A BX está jugando con traca larga. Creo que es muy fácil de clipear del lado de defensa. En backhand. Buena decisión. Bien por Eduso. Llevándose a Chosex. Que se encontraba en plataforma. 2 versus 2. Eduso zurdo. Mata a Rojas. S. S. El zurdo mete a Rullo en largo de A. Headshot a S. Surdo. Surdo también. Otro kill más de surdo. 3 a 2. Por ahora. Se ve. Que AX está un poquito mejor. Él está puyado. Pero no lo logra definir bien las razas. 3 a 2. Muy peleado. Va a ser muy difícil. Early pick. Para A BX. Bien por dando un lindo. A su amigo Duso. Lleva en sus 3. Porque Tosix lleva a explosión. Olvidando mucho la gente de él. En plataforma. Hasta que alguien se muestre. El zurdo logra llevar Sargus. Bien por Tosix. Que venga. Le devuelve el favor a su amigo Sargus. Ahora Rojas mete un lindo kill a Dan con su sniper. Este sniper paraguayo que. Está como segundo sniper. De NUTL. Pero. Lo rendimiento que. Es que CES. Se podría decir. Que. Creo que va a servir para este NUTL. Hoy cuenta. Hoy no está. Y no cuenta con su jugador. Lo que reside en cada. CES. Jamil. Como lo querían decir. El A BX da la vuelta. Solo se da cuenta. Rojas. Con las NUTL logran hacer un tiro. No lo. Rosa. Ni siquiera. Llega la bomba. Se va a ver. Va a plantar la bomba. A BX. Se piensa que lo amabó. Se quedó mirando. Bomba. Colocada. Planta la bomba. En un lugar muy raro. Nunca lo vi. Sabía que se podía plantar ahí. A BX. A toda velocidad. Va para baño. Ahora más sigiloso. Gando sabe que viene por baño. Tiene 30 segundos A BX. Con. Cada lugar. Se escucha. Un poco A BX. Observa. Lanta de B desde largo. De B. Segundos. Mete un sal de X. Lo ve a rojas. Bien A BX metiendo la ronda. 4 a 2. Ahora. A X R. Definió la ronda A BX. Llevándote a dosis. Explosivos defusados. Muy bien. Para el jugador brasilero. Me encantaría poder observar en acción a BX con la sniper. Pero. Decidió no utilizar más. O sea que el lado de defensa de Bakan es un poquito inútil. Se podría decir. Argus. Tiene un lindo kill con una set mails a Dan. El uso como siempre. Defensa con la traca larga. Logra llevarse a Blackie. Que rugea con toda la furia. Aunque no está teniendo tan buenos dados. Como las primeras dos rondas. Rojas. Observa que hay gente de AXR. Logra meterle un tiro de uso tremendo. Cuando el uso metió el salto. El zurdo dando la vuelta. 2 vs 2. San muy sinceroso. Le va a dar la vuelta a A BX. El zurdo no lo sabe. El zurdo va a llevar el kill. El zurdo contra RAS. Y San ti. San ti mira a Bakan. Observa que el zurdo se encuentra por ahí. El zurdo no hace ningún movimiento. Espera hasta escuchar algo. Ya San ti. Va a dar la vuelta por A. Se va por B. La vuelta. Espera en ancho de B. Rojas que está con la bomba. Aguanta en plataforma. No sabe de dónde se encuentra el zurdo. No tiene la más mía. Dónde está el zurdo. Creo que. Van a ir con la bomba parada. Rojas. Planta del lado adentro. Bien. Por Rojas. Dándoselo al zurdo. Se dieron cuenta de dónde estaba. 4 a 3. Ahora perdiendo el ataque. Quiero el partido. Mucho humo en A. Planky como siempre. Ruzgando. A un zurdo. Está jugando. Muy bien. Es top scorer. De alfa experience. Revolución. Tiene 11 skins. 9 muertes. El segundo top scorer. Tossics con 9 bajas. Con muertes. Jugando en un nivel muy alto el zurdo. La gente del UTL. 4 personas del UTL en plataforma. Recién ahora Santi entra en baño. El zurdo le pala el Rush. En Fordan. El shot en la cabeza. Está dominando el UTL. AXR. Da vuelta. Uy tranquilo a todos. Esta es la que AXR cometa el error. Lo hace. Es muy paciente. Está jugando muy bien. Bien por Sarbus. Que mete dos. Llegando a ese zurdo. Y a Dan. Solo queda. AXR al fondo. Que buena ronda que ganó el UTL. 2. Versus 3. Bien por Sarbus. Es gente de trabajo. Y. Logra empatar. Ahora el UTL. Muy peleado. Esta se partó. El UTL no logra sacar una. A que. Que. Creo que acá no hay ventaja sobre el lado. AXR. Muy alto. Tan. Le para el UTL. A Blacky. Y Blacky está. Comentando un poco. De. Error. Tan rápido. Y muriendo. Rápido. Está último. La tarde. De poner el UTL. Con cuatro bajas. No hay más. Estuvo. Tan. Logra. Un kill. En la ronda. Ahora llevándose. Internacional. Bien. Surdo. Segundo kill. Bien. Logrado. La historia. De esta ronda. De una idea de XR. Ahora. No arriesga. A XR. Siente. No quiere arriesgar. Sabe que arriesga. Es. El reverendo. Pedro. Además. Estamos viendo. Un zurdo. Con un nivel. Muy alto. Alto. Catorce. Seis. El segundo. Dos. Es siete. El. El zurdo. Se ve que. Ficó mucho. Por ahora. Se le ve un poco más nominal. Y se reyac. Y hablando de Roma. El zurdo mete otro kill. Dos. Versus cuatro. Cuatro. Muy tranquilo. Cuidosa. Queda solo roja. Tranquilo. Se lo lleva a Dusto. Queda fruta. No me da nadie. Queda tranquilo. Actúa. Ahora sí. Largo de A. Shutea. Lo escuchó todo a XR. Largo de A. Logra llevarse a Danza. Cuidado kill. Uno versus uno. A B X versus rojas. Amada que va para baño. Y bien. Pues roja está metiendo su cuarto kill. Excelente. Roja salvando el día al UTL. Lo. Es. Te lo digo así. Ahora. Otro kill más de roja. Plantando muy bien. Que por lo que me hicieron. Tenía que elaborar. Así que por eso no estamos jugando. Doble kill de Santi. Blacky entra. También. Todas las furias. Solo queda el uso. En fondo de A. Entre contra. Shuteado por todos lados. Largo de A. El uso no sabe qué hacer. Pega tiro para todos lados. Tienes por detenir. Rápida. El pick de rojas. El kill. De Santi. Rápida fue la roja. Hay cinco. Pasa al UTL. Se desconcentró la gente XR. Un tranquilo por ahora. Los setmates. Equipo. Tienes por A. Que logra. Utilizar a Santi y a Roja. Lo que se encontraba en el plataforma. Tosix logra meter un doble kill. Ahora llevándose a Dulce. Solo queda Tosix. Dan y XR. Tosix. La bomba en plataforma. Se da cuenta que alguien está dando la bomba. Revisa. Shutea. Lo ve a XR. Te pega un tiro. Vuelve. Sabe que no tiene que arriesgar. Va a arriesgar. Tosix. Los.